El fin de semana pasado hicimos la Asamblea Extraordinaria, en donde se presentó memoria y balance de los años 2018, 2019 y 2020, y a su vez hicimos cambio de la comisión directiva, cambio de autoridades, en la cual se presentó una sola lista, que fue encabezada por Eduardo Cuña y miembro del club. Así que la verdad que en todos estos años que estuvimos, la verdad que ver crecer el club como creció estos últimos años, la verdad que fue muy lindo, muy positivo. Ver formar parte de las divisiones, es la verdad que muy lindo, muy satisfactorio para nosotros de la comisión saliente. La idea es seguir trabajando en el lugar de donde nos toque, igual sigo yo, soy referente del club, la división de veteranos, soy el entrenador, jugador y a su vez estaba en la comisión, así que detengo un poco. Pero así voy a seguir trabajando donde tenga que estar, siempre colaborando en el club, para que esto siga creciendo, siempre dando una mano. Hoy me toca agarrar las riendas del club, vamos a seguir trabajando, la gente que estaba anteriormente en la comisión también va a seguir colaborando. Este club lo hacemos a pulmón, todos ponemos nuestro granito de arena y sí, hoy por hoy, bueno, después de tener una asamblea que no pudimos hacerla presencial por las razones vigentes de los DNU, pero tuvimos buen acompañamiento, presentamos los papeles, todo perfecto, así que, bueno, de acá en más a trabajar. ¿Tenías seguir con los proyectos que ya estaban vigentes en el club? Sí, 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 seguir a los mismos pasos y por ahí proyectarnos y poder soñar, en algún día poder tener nuestro lugar lleno de chicos. Pero, bueno, hoy por hoy estamos acá en la Sociedad Española Socorros Mutos, hacemos uso de las instalaciones y, sí, proyectos y sueños hay muchos.